que tiene hoyitos y tiene un flote adentro entonces la primera agua que tiene hojas secas y tiene cosas chucas digamos, se va llenando el prefiltro ya cuando llega el tope aquí, ya pasa el agua limpia a la cisterna entonces es un prefiltro mecánico, de primero que asegura que no pasan las hojas, el polvo y el experimento de agua ¿Necesita algún mantenimiento mensual? el prefiltro, si, es bien fácil y se los voy a enseñar, es básicamente, como tiene una rosca abajo solo se quita la rosca y se saca la, se deja la basura y va a depender de que, si uno está muy cerca de la carretera o que tanto, ¿me entiendes? que tanto se le va llenando, va a ser muy particular de su sitio pero es super fácil solo vaciarlo, echarle agua porque la misma candela se quita y se le puede pasar una manguera ya queda limpio otra vez, lo enrosco y lo vuelvo a poner y está hecho de PVC, entonces es de larga duración aquí pues es un diagrama de lo que es el agua gris el agua gris, para los que no hayan oído ese término agua gris es los drenajes de lavamanos, lavatrastos, regadera es agua que está utilizada pero que no está contaminada